y lograr un consenso en la toma de decisiones éticas puede ser una de las tareas más difíciles y contenciosas sin embargo alrededor del mundo los valores más identificados con el comportamiento ético amor verdad justicia respeto tolerancia y libertad son similares dando muy poca relevancia a la raza religión o nacionalidad esta es la conclusión del doctor rochworth keter del instituto para la ética global luego de conducir varios estudios y encuestas de alcance mundial estamos hablando de algo tan fundamental que atraviesa todas las fronteras de la cultura y etnicidad no tenemos estos valores por ser blancos o negros cristianos o musulmanes los tenemos porque somos humanos esto es lo que define el ser humano el doctor keter presentó estas ideas en una serie de conferencias en chile brasil venezuela y méxico los seminarios sobre ética llevados a cabo entre 1995 y 1997 fueron organizados por el centro internacional para periodistas y patrocinado por la fundación robert mccormick tribune en chicago este vídeo es el resultado de esas conferencias cuando tenemos una cantidad de informaciones sobre la mesa algunas no estamos bien ciertos si han sido confirmadas o no las damos o no las damos reportera recibe una demanda aquí quien es el responsable el director la reportera o la fuente hasta qué punto este periodista con un bajo salario con muchas muy pocas posibilidades de salir adelante va a poder mantener una posición ética ante su editor o ante el director del medio representantes de más de 20 países discutieron estas y otras preguntas sensitivas cuando usar cámaras escondidas es aceptable mentir para conseguir una información la vida privada de figuras públicas es noticia y más importante cómo aprendemos a tomar decisiones éticas en nuestra labor diaria podemos sentarnos a discutir todo lo que querramos sobre la ética y la necesidad de ser buenos y todo eso pero sí sí vamos a buscar resultados concretos creo que hay que centrarse en los mecanismos concretos dentro de un periódico para lograr que el periodismo que hagamos sea más ético una metáfora que he encontrado muy útil es el concepto de lo que he denominado el buen estado de salud ético es como hacer ejercicio físico tú entrenas para eso para estar en forma el doctor keter señaló que casi todos los dilemas éticos más que representar un cuestionamiento entre lo correcto y lo incorrecto es un cuestionamiento entre lo correcto y lo correcto las preguntas difíciles se presentan cuando uno de estos valores entra en conflicto con otro de estos valores varios por ejemplo en el caso de un periodista que toma una coima o dinero bajo la mesa para hacer una noticia el periodista necesita el dinero para sus hijos después de todo ellos son su primera obligación pero también tiene una obligación con sus lectores de ser honesto e independiente este es un ejemplo de un dilema que pone al individuo contra la comunidad hay otros tres tipos de dilemas de acuerdo con el doctor keter verdad versus lealtad justicia versus compasión y corto plazo versus largo plazo todo lo que hemos hecho es analizar la estructura de los temas que enfrentamos y el análisis no es una resolución entonces cómo se resuelven estas cosas el doctor keter citó tres doctrinas filosóficas tradicionales sobre moralidad que los periodistas pueden usar para contestar preguntas difíciles primero el utilitarismo aquí el periodista se puede preguntar qué alternativa ofrece el mayor bien para el mayor número de personas este es el razonamiento basado en los fines en otras palabras el fin justifica los medios segundo imperativo categórico el periodista determina cuál opción es más ética imaginándose qué pasaría si todos tomaran la misma decisión este es el razonamiento basado en las reglas tercero la regla dorada o reversibilidad en el cual el periodista se pone en el lugar de otra persona cómo se sentiría si le pasara lo mismo a usted este es el razonamiento basado en la conducta estamos entrando en una etapa como dije donde la tecnología es tan amplia y cambia tan rápidamente y deja tan poca oportunidad para correcciones que nuestras decisiones éticas llegan a ser decisiones de vida o muerte y yo voy a resumir esto simplemente diciendo no vamos a sobrevivir el siglo 21 con la ética del siglo 20 así que el doctor keter aconseja a los periodistas que se preparen ellos mismos para las difíciles decisiones éticas que nos esperan en el futuro y él tiene ocho sugerencias específicas uno reconozca que hay un cuestionamiento moral dos pregúntese de quién es el dilema identifique al involucrado tres reúna todos los datos cuatro aplique la prueba de haciéndolo incorrecto con el siguiente análisis es ilegal una de las alternativas está esto intuitivamente equivocado cómo se sentiría usted si la información estuviera en la portada para que todos la vieran y juzgarán cómo se sentiría su madre por esa información cinco observe los ejemplos de dilemas seis determine si las decisiones están basadas en los fines en la regla dorada o en la conducta siete pregúntese si hay una tercera salida una alternativa en el medio y ocho reflexiones sobre esta alternativa nuevamente y aprenda de la experiencia estos son los principios que usted pudiera considerar mientras damos un vistazo a algunos de los dilemas éticos que han enfrentado los periodistas de américa latina